De nuevo se dan los contagios en TV Azteca, sorprendentemente aún a pesar de que estamos en semáforo verde aún siguen los contagios en las televisoras y eso en TV Azteca, esto porque el conductor Jorge Samitiz de arriba a la tarde contrajo el mal caqueja al mundo y ahora se encuentra en una cama con neumonía. Al parecer desde que estamos en semáforo verde, él es la cuarta persona de este programa que ha dado positivo, lo cual es raro porque según aparentemente los contagios ya han disminuido, pero no es el único programa de espectáculo sino también en Televisa, ya que se han dado algunos casos, ahora se espera saber cuál es el estado de salud del conductor Jorge tras este mal. Gracias por ver el video.